Pueden darle tierras a un grupo de personas que ni siquiera tienen una personería jurídica o alguna conformación y simplemente pueden tener acceso a la tierra. Ellos hablan de que democratiza el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra. Entonces, yo la uso pero no es mía, entonces la tengo pero tampoco es mía, o tal vez sí es mía pero no la tengo. ¿Dónde queda ese y por qué el Estado tiene que atribuirse el rol de qué? Si la tierra pertenece al Estado, es del Estado y tiene el derecho a hacer lo que quiera con la tierra. Pero si la tierra es de propiedad privada, entonces ahí es donde atenta contra esa propiedad privada y genera esa incertidumbre jurídica y deja un vacío tan grande que dicen, bueno, y entonces yo no tengo certeza sobre mi propiedad. Empresas especialmente agrícolas que tenemos, muchas empresas de Estados Unidos con cultivos de diferentes frutas y productos en Guatemala que están generando empleos, están generando desarrollos, condiciones excelentes para todas las personas que trabajan con ellos. Dicen, pero ¿y si esta tierra me la van a quitar después? Entonces cualquier inversionista que esté viendo este desorden jurídico y de hoyos en la certeza jurídica, dice, no muy me convence el país porque ahorita están aquí, ¿qué pasa si después se mueven para otro lado? Y con el Tratado de Libre de Comercio nosotros lo manifestamos públicamente porque participamos, asistimos a una de las audiencias que fuimos al Congreso ya hace varios meses, en el mes de julio, y es contrario, por ejemplo, con el DR-CAFTA, es contrario a las disposiciones relativas al comercio, porque promueve el proteccionismo estatal sobre la economía, y aquí específicamente en el tema alimenticio. Impone obstáculos técnicos al comercio al no dar igualdad de condiciones. Entonces ya es un obstáculo, entonces si yo no quepo dentro de la definición de indígena o de rural, entonces yo ya tengo un obstáculo. Es contrario al capítulo de inversiones porque no establece condiciones favorables a la inversión como lo mencionamos ya. Puede ser que llegue incluso a limitar los derechos de propiedad intelectual, especialmente en productos agroquímicos en base al tema del derecho soberano, porque meten un concepto que se llama soberanía alimentaria, y entonces si alguna empresa de Estados Unidos o de otro país trae una semilla mejorada para tener un mejor cultivo, no, eso es violar la soberanía alimentaria, que es un concepto tan, no sé, no me encuentro la palabra. Ambiguo, gracias, que entonces pueda dar lugar a hablar de lo que sea, ¿verdad? Y atenta también contra las disposiciones sobre solución de controversias que están en el DRKFTA, especialmente en el tema de las consultas comunitarias, porque esto nos limita seriamente toda la posibilidad de encontrar soluciones a través de métodos conciliatorios. Y el tema de las consultas populares es atentatorio total y absolutamente contra la inversión local extranjera, porque si van a legitimar las consultas populares, se acabó la inversión en hidroeléctricas, en recursos renovables, en minería y tal. Y concluyo diciendo lo siguiente, si lamentamos muchísimo que todas estas personas que vienen en buses y todo, porque los vemos en la calle a manifestar, las quieran mantener en la ignorancia y en la pobreza, porque es la forma en que pueden influir en ellas y subirlas a buses y darles de comer para venir a bloquear carreteras, calles, edificios, tomar secuestrados a diputados, a empleados, secretarias, conserjes que vengan a trabajar ahí todos los días. Y estas personas los engañan diciéndoles que la hidroeléctrica va a cambiar el cauce del río. Entonces, por supuesto que van a proteger sus cultivos, entonces les dan tantas mentiras que resulta triste que no puedan llegar con la verdad y con proyectos de desarrollo comunitario real y que las protestas ambientalistas y demás no sean más que una cortina de humo para otras intenciones. Me quedan unos segundos, Mario. El legitimizar es diferente a legalizar. Legítimas las consultas populares no pueden ser, porque están violentando derechos de otros. El que venga a un grupo y decida qué es lo que yo puedo hacer con lo que es mío. Pero las pueden legalizar por medio de esta ley llamada de desarrollo rural integral. ¿Cómo sería también eso inconstitucional? Mira, lo que sucede es que la Constitución claramente establece dos casos de consultas populares de carácter forzoso obligatorio, vinculante, digamos, que es el caso de las reformas constitucionales, que aprobadas por el Congreso tienen que ser ratificadas en consulta popular, y el caso de un acuerdo, el acuerdo de Belice, definitivo de Belice debe ser aprobado en consulta popular vinculante. Son los únicos dos casos que la Constitución establece. Y indica la Constitución que en el artículo 173, que en el caso de cuestiones de especial trascendencia, se someterán al procedimiento consultivo, y no establece, digamos, cuáles serían situaciones de especial trascendencia política. Pero aquí el carácter es eminentemente indicativo, no es vinculante como se quiere, digamos, establecer. Incluso se estableció en el Código Municipal, ¿verdad? Las consultas populares vinculantes, porque no es inconstitucional el Código Municipal, nadie lo ha impugnado, pero debiera impugnarse. Hay cuatro artículos que son inconstitucionales en lo que se refiere a consultas populares vinculantes. Los procedimientos consultivos pueden ser indicativos para, digamos, establecer, auscultar, digamos, qué es lo que piensa la población, pero jamás de carácter forzoso o vinculante que tenga carácter obligatorio, ¿verdad? Como es, como se pretende en este tipo de legislaciones, irlo metiendo con carácter vinculante, y eso obviamente puede conculcar derechos adquiridos legítimamente, y en un momento dado, pues puede también paralizar procesos productivos que son importantes para el desarrollo del país. Mario, Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.